muy buenas a todos y bienvenidos a la fuerza veloz en el vídeo de hoy os traigo esta figura de batman de la liga de la justicia de la serie gallery de diamond select toys si os apetece verla quedaros por aquí porque la abrimos después de la intro y como siempre pasamos a ver el exterior de la caja aquí tenemos este marco que parece inspirado en esa pesadilla que tiene batman con todas esas montañas y demás los logotipos de gallery de dc el de justice league también bien indicado obviamente que es la figura de batman y aquí tenemos los logitos de los superhéroes que aparecen en la película wonder woman batman superman aquaman cyborg y de flash también indicar que viene esta ventanita transparente por delante por la parte de arriba y por los dos laterales cosa que está genial por el lateral pues sigue el mismo patrón solo que un poquito más pequeño la parte trasera pues viene con la foto de la figura de batman que está muy chula vemos aquí también otras fotos de las figuras de los superhéroes tienes a cyborg a flash que yo os he puesto la figura también tenemos a wonder woman aquaman ya superman después como siempre la introducción del personaje y logito de gallery de dc aquí el de la película justice league que está bastante bien luego pasamos al lateral que es exactamente lo mismo y volvemos a la parte frontal pasamos a abrir la figura a ver por aquí con el cúter como siempre vienen con su certificado de originalidad en este caso me ha venido en plástico así que bueno que tenéis un poco todas las figuras que vienen anunciadas que ya las hemos visto en otros catálogos vale por aquí tenéis unas cuantas más bueno pues ya tengo la figura subida al plato rotatorio donde vamos a hacer una review primero en superficie luego más tarde pues haremos una review en profundidad os acercaré la figura a la cámara para que podáis ver todos los detalles y de entrada pues la figura es espectacular fijaros en la pose que es una auténtica chulada tenemos esta base que es una especie de muro aquí roto con una barandilla y el vamos estas llamitas haciendo el efecto del fuego que no están nada mal y un batman pues bastante hecho en una pose bastante dinámica en la que se está apoyando aquí en la barandilla con una mano pegándose salto y con un batarán en la mano derecha una figura que como os digo me encanta fijaros en todos los pies que ya aquí en la parte de la capa que hacen que se vea mucho el movimiento también por la parte frontal porque un montón de plieguecitos que hacen que se vea todo el movimiento del cuerpo los detalles son fantásticos pues toda la parte de los brazos los guantes la capa todo el traje en general está muy bien diseñado la cara está bien pero bueno tiene como una especie de sombreado que luego se enseñaré cuando acerque la figura a la cámara que tiene como una especie de sombreado con manchitas que no me termina de convencer pero bueno lo que es la forma de la cara yo creo que está bien vamos a decir que se da un aire a ben affleck tampoco es que viéndose esa parte de la boca pues vaya a tener mucho parecido pero bueno la figura en principio pues sí que parece bastante fiel al personaje que es de lo que se trata y visualmente no está nada mal también como veis tiene ahí el cinturón la parte del logo de batman toda la parte de la capucha con la parte de las orejas pues bastante bien hechas está bastante bien todo y en general pues bueno es una figura que a mí me había gustado mucho no lo había podido conseguir y hace muy poquito pues en amazon se pusieron unas cuantas a un precio pues bastante majo y he decidido cogerla como veis pues merece totalmente la pena y vamos a pasar ahora a hacer la review en profundidad pasamos ahora a la review en profundidad para que no os perdáis ningún tipo de detalle así que vamos a coger la figura la vamos a acercar aquí al objetivo aquí tenéis la cabeza bastante chula se ve bastante parecida al de la película como veis con el traje pues se parece totalmente pero por la cara no es que podamos decir que sea ben affleck porque sólo se le ven los labios y el mentón pero bueno digamos que sí que se da un aire al de la película ahí tenéis toda esa expresividad que lleva la parte de la capucha y la máscara en sí de batman con esas arrugas para que se muestre la expresión cabreada los ojos también bastante bien la parte de la boca y el mentón pues también está muy bien el color de la cara en sí está me parece correcto pero ese sombreado que lleva como con esas manchitas negras no me convence el todo aunque bueno pueden ser también simples manchas de la batalla no de polvo de lo que haya pillado por ahí de los golpes bastante bien en general luego la parte de las orejas pues orejas cortitas como en la película también está bastante bien después tenemos esta zona que es la que une la capucha con la parte de la capa una capa que lleva un montón de plieguecitos que está bastante bien el color bueno brilla un poco no de más pero como es plástico pues tampoco se puede pedir más está bastante bien porque la propia capa tiene como esta especie de arrugas vale como si fuera piel vamos a decir después pues toda la parte del torso con el logo de batman fijaros qué pasada toda la zona abdominal en la que lleva todos esos refuerzos y en la que hay pliegues donde se ven un poco todos esos movimientos que está haciendo con el cuerpo todos los músculos fijaros en los brazos que tiene a mí este batman es mi favorito me gustaba muchísimo el de bale también me gusta mucho el de quitón pero es que el batman de aflec visualmente es una auténtica pasada ahí tenéis todos los brazos con los músculos los refuerzos por la parte trasera también tenemos aquí esta especie de cuchillas que lleva aquí esta parte que es de color no sé decir es como bronce no los guantes con todos los refuerzos con todos los refuerzos que lleva aquí en los nudillos una pasada también tenemos este batalán que está bastante chulo fijaros qué pasada una auténtica chulada esos detallitos pues a mí me pueden vale aquí tiene la otra mano con esas cuchillitas apoyada en la barandilla fijaros en la barandilla que es una auténtica chulada con todo este sombreado que lleva por aquí por ejemplo por estas partes donde parece que la barandilla se ha roto incluso aquí que lo han hecho genial muy chula esta figura también hay que reseñar la zona de las piernas que si os fijáis pues tiene un montón de plieguecitos tanto de los músculos como del propio movimiento que está haciendo la figura me encantan también todos los refuerzos que lleva también como se marcan estas líneas del traje en sí que me parece una auténtica chulada toda esa atención al detalle también hay que reseñar de las botas que le han puesto bastante detalle y pese a que no me guste un poco el color negro brillante tenemos aquí una puntera metálica que parece de color bronce si os fijáis ahí la tiene y también pues le llevan las dos y también le han puesto suela no lleva todo el dibujito ahí esos son detallitos pues que le dan un puntito extra a la figura bastante bien fijaros también las rodillas que no sé si lo he dicho lleva ahí esas protecciones y luego la base pues si os fijáis pues tiene toda esta parte que es de este diseño como de rejilla como de nido de abeja está bastante bien y luego las llamitas pues que esto es una cosa que no me gusta del todo de demon select toys que le ponen la base muy mate y luego aquí le ponen transparente no como traslúcido todo este plástico si todo esto hubiera sido traslúcido yo creo que hubiera ganado bastante más la figura pero bueno no está mal también fijaros en toda la parte esta de del muro roto que está aquí con sus agujeritos y su sombreado que está muy bien toda esta parte del muro que también la han hecho bien la parte de las llamitas por este lateral que lleva eso pues por arriba más colores traslúcidos y por abajo pues es como más mate pero bueno tampoco se ve mal en el lejos sí que te da el efecto ese de que está el fuego ahí y luego la barandilla que ya os la había enseñado que está bastante bien hecha una figura que no está nada pero nada mal y que os recomiendo totalmente si podéis conseguirla haceros con ella porque no os vais a arrepentir y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta figura del batman de la liga de la justicia dejadme un buen like se ha gustado este tipo de contenido os dejo por aquí abajo en mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo por supuesto no olvidéis suscribiros y de la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo y nos vemos en el próximo